Hola amigos, aquí estamos en la ciudad de Yurécuaro, visitando Yurécuaro una vez más. Estamos en frente del restaurante San Blas. Así luce en esta mañana la ciudad de Yurécuaro, Mufocán. Por aquí lado se encuentra la plaza. Y de este lado tenemos lugares donde se puede encontrar maletas, maletería del arco iris. Hola, buenos días. Buenos días. De este lado tienen pollos. Buenos días. Y frutas, frutas y legumbres. Hoy nos ha dado la leña. Maletería. Farmacia Bukita. Mal delanito les muestro parte de lo que es el centro de Yurécuaro. Tacos de barbacoa. Vamos a ir a los tacos. Muchas felicidades a los nuevos suscriptores. Que tengan buen día a todos. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.